en eh traducidos a a a un lenguaje más coloquial para que la gente nos pueda entender eh nos gustaría tener ya en la línea telefónica al doctor Marco Almerí Estrada, médico cardiólogo, para que opine, ¿Está listo, Robertito? Eh para que opine, ¿Cómo está doctor Almerí? Buenas tardes, bienvenido a Capital. Buenas tardes, buenas tardes a ustedes, a todos los los escucho. ¿Cómo cómo está? La pregunta es puntual, ¿Qué sucedió después del disparo? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro que eh ocasiona eh estos tres paros cardíacos, el estado de coma y el deceso posterior, doctor? Tenemos una una bala que ingresó por el eh por el parietal derecho y y salió por el parietal izquierdo. En su trayecto destruyó el lóbulo temporal derecho, el lóbulo temporal izquierdo, ha destruido el tálamo, el hipotálamo, y ha ha destruido la parte vulvar del tronco encefálico. Y en el en la parte vulvar del tronco encefálico ahí está ahí está lo del núcleo que controla la la el funcionamiento cardíaco. De manera que aquí eh lo que ha ocurrido es un un extenso daño cerebral irreparable porque no hay cirugía que pueda eh hacer que se vuelva a regenerar el tejido neuronal. Eh una neurona que muere es una neurona una neurona que jamás se recupera. Entonces agregado a el gran derrame este sanguíneo que ha ocurrido porque se rompieron vasos grandes aunado a el edema que se genera y la poca capacidad de distensión de la caja craneana que es de hueso que no se puede expandir entonces el edema empuja empuja y genera lo que se llama la hipertensión endocraniana. Esto condicionó tres paros cardíacos uno de los cuales duró más de cinco minutos y cuando el cerebro deja de recibir sangre por más de cinco minutos ocurre lo que se llama la muerte cerebral. Entonces lo que le quedaba era la muerte biológica o la lo que le quedaba en todo caso era la vida biológica y se estuvo peleando por mantenerlo con vida biológica ayudando al pulmón con un ventilador mecánico y ayudando al corazón con un balón de contrapulsación. Es decir, se ha mantenido el corazón y el pulmón trabajándolo con máquinas para mantener con vida biológica aun cuando ya había lo que se conoce como muerte cerebral. Entonces el paciente no ha logrado sobrevivir a estas circunstancias y ha devenido un cuarto paro cardiorrespiratorio definitivo. Hay que agregar que en el trayecto, o sea, después de ocurrido el disparo y la llegada a la emergencia, se calcula que ha perdido litro y medio de sangre. Entonces todas las personas tenemos cinco litros de sangre y cuando perdemos litro y medio, esta condición se llama shock hipovolémico. Es una condición en la que se ha perdido tanta sangre que ya no hay suficiente como para bombear sangre al organismo que lleve oxígeno y que lleve nutrientes. Entonces todos los órganos del cuerpo como el riñón, el hígado, el páncreas, el mismo pulmón y todas las otras estructuras dejan de recibir sangre con oxígeno y con nutrientes y comienzan a disfuncionar y finalmente terminan en lo que se llama la falla orgánica múltiple. Entonces el paciente lamentablemente por el daño cerebral irreparable que ha tenido más la pérdida sanguínea más los tres paros, los cuatro paros cardiorrespiratorios hicieron infructuoso e imposible poder recuperar. Caramba, caramba, doctor. Entonces, para entender, primero ha sido la muerte cerebral porque hay muchas especulaciones, se decían en la mañana muchísimas cosas como que por ejemplo el expresidente había fallecido hacía ya buen rato previo a cuando se oficializó de alguna manera el fallecimiento. Ahora el el deceso real ahora de alguna manera se entiende esta esta este discurso porque ya cuando hay muerte cerebral es cuestión de solo de tiempo esperar la muerte biológica. Así es, entonces lo que ha ocurrido después del tercer imparo cardiorrespiratorio es que ya había ocurrido la muerte cerebral. Ya teníamos el grupo neuronal que ya no trabajaba, ya no respondía, ya no habría reflejo cornal, corneal y pero sin embargo las máquinas mantenían en funcionamiento el corazón y el pulmón. Entonces lo que le quedaba era la vida biológica que lamentablemente después no pudo sobrellevar, sobrevivir porque ocurrió lo que se llama la falla orgánica múltiple por la gran pérdida de sangre que había tenido. Litro y medio y solo nosotros tenemos cinco litros pero perder litro y medio significa dejar prácticamente sin fluido sanguíneo a casi todos los órganos del cuerpo. Cuando cuando hemos escuchado la primera información que que decía que Alan García, que el expresidente Alan García, que en paz descanse, se había disparado una bala al cuello, de alguna manera mucha gente especuló en ese trayecto hasta que se conoció donde realmente había sido el lugar donde había caído la bala, decían que justamente lo había hecho con la intención no de matarse, sin embargo creo yo que al apuntarse al cráneo él tenía una decisión firme y tomada que no era asustar, que no era retrasar la detención ni amedrentar, sino más bien literalmente desaparecer. No me queda la menor duda por la zona de ingreso de la bala, ¿no? Por la zona de ingreso de la bala y salida, porque el disparo ha sido pegado al cráneo, no me queda la menor duda que su intención ha sido quitarse la vida. Caramba. Bueno doctor, muchísimas gracias por de alguna manera ponernos la situación más clara, porque hay tantas versiones respecto alrededor del fallecimiento de Alan García que se necesitaba justamente la explicación científica, médica, para entender esta esta sucesión de hechos que han terminado con la vida del expresidente Alan García. Así es, estos son casos muy delicados en donde un minuto cuenta porque los la ruptura de grandes vasos, vamos a suponer, si el disparo hubiera sido en el cuello, ahí tenemos también grandes arterias como la carotia, como la yugular, que también en un minuto o en dos minutos pueden hacernos perder un litro o litro y medio de sangre. Entonces, igual también habría sido grave, ¿no? De manera que en este caso ha habido perforación de la calota craneana, o sea que el hueso se ha roto y parte, muchas de las hastillas incluso se ven en la tomografía, muchas de las hastillas se han quedado impregnadas y dispersas en la masa craneana. Para que esas hastillas lleguen ahí, han tenido que cortar muchos circuitos cerebrales, han provocado un gran edema y todo eso ha contribuido a que ocurra primero la muerte cerebral, ¿no? El gran sangrado y subsecuentemente después la muerte biológica, ¿no? Son dos tipos de muertes diferentes. La primera ocurrió más temprano y mientras que la segunda fue la que ya con la que ya se dio en la noticia del fallecimiento del señor Alan García. Con un disparo le quiero preguntar antes de cerrar la entrevista, doctora Almerí. Con un disparo de esta naturaleza, en la posibilidad que no se hubiese dado en la muerte, ¿cuál hubiese sido la expectativa de vida del presidente, del expresidente García? ¿Qué hubiera pasado si no ocurría la muerte biológica? Bueno, en este caso, la gente lo conoce mejor como la persona vegetal. Hubiese quedado en estado vegetal. Así es, hubiera quedado en estado vegetal, dependiente seguramente de máquinas, o de de algunas medicamentos que ayudan al funcionamiento cardíaco, pulmonar, pero ya no hubiera sido capaz de recuperar su este su estado mental, ¿no? Su la la capacidad de juicio y de raciocinio que se pierde cuando una persona entra en lo que se llama la muerte cerebral, como en este caso ocurrió temprano, hoy por la mañana. Lamentable pérdida, doctor Almerí, y digo esto por la brillantez mental que siempre ha tenido Alan García, independientemente de sus cuestiones políticas y sus cuestiones con la justicia. Gracias por atendernos la llamada telefónica. Ok. Un abrazo, que tenga una buena tarde. Tres con quince minutos. Falleció el expresidente Alan García y en este programa vamos a hablar de todos, de varias de las aristas que envuelven este fatídico hecho. Tres con quince minutos, vamos al corte, volvemos, esto es Capital. Tres con quince minutos.